¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? Lo que tiene de importante era lo que recalcaba la ministra, que hoy el agente cuando solicita su ausencia sube el certificado médico y eso ya está disponible en el establecimiento educativo, lo que hace que no haya demoras en el pago a los reemplazantes que son los que realmente están en ese momento haciendo efectiva la prestación de servicios. ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar? ¿Cómo se ha recuperado el sistema de salud laboral escolar?